Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Alejandra. En el vídeo de hoy voy a hacerles una reseña de una base que había visto muy recomendada de hace varios meses. Creo que se volvió viral en TikTok por unas semanitas y es la True Skin Hydrating Foundation de Catrice. Esta se supone que es un excelente dupe para una base de alta cobertura que tiene un efecto semi-mate o brillante porque no estoy muy segura cómo categorizar esto. Creo que es como un dupe de algo de alta gama que promete lo mismo, pero no estoy segura. Yo tengo el tono 015 o Warm Vanilla o vainilla cálida porque siento que a mí me quedan mejor los subtonos cálidos. Yo normalmente soy un subtono más durazno, como más neutro, pero en realidad me gusta cómo se ve más con un subtono amarillito. Por eso lo intenté con ese color. Este producto lo conseguí en una droguería forma toda acá en Bogotá. Tiene 30 mililitros, lo que es bastante promedio para una base y tiene dispensador, entonces es un poco más higiénico para mantener la base. Esto es de vidrio, así que te puede dar como una duración a largo plazo, más resistencia para el empaque. Ahora, esta base lo que tiene de curioso es que dice ser hidratante, pero también dice ser de larga cobertura. Dice que tiene ácido hialurónico y que te puede ayudar a tener un acabado de cobertura media alta a largo plazo, como para que te dure durante varias horas del día. Hoy les quiero mostrar esta base aplicándola con dos herramientas diferentes. Un lado lo vamos a hacer con esponja, el otro lado lo voy a hacer con brocha. Y el lado derecho lo voy a utilizar con prebase luminosa, solo porque quiero respetar que la base se supone que es luminosa o como que hidratante, no se supone que se vea seca. Entonces de prebase voy a utilizar algo muy luminoso, que es la Stroke Hydrating Cream de Sammy. Hace mucho rato no tenía como la oportunidad para jugar con algo así más luminoso, entonces hoy me animé para no llevar a la contraria la base y en este lado lo que voy a hacer es que no voy a utilizar prebase. Lo aplicaré solamente con la brocha para que se vea como queda el acabado y ya luego podemos ver como queda todo el maquillaje terminado. Voy a pasar a mostrarles el proceso de aplicación y ya ustedes pueden ver mis conclusiones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!